Hablamos de espectáculos ahora y lo primero que tenemos que hacer es rendir un pequeño homenaje a un hombre ineludible del cine político como ha sido Octavio Getino, quien murió a los 77 años, estaba enfermo de cáncer. Getino fue uno de los fundadores del grupo Cine Liberación, junto con Pino Solanas, filmó en la clandestinidad, La Hora de los Hornos. También Getino fue el realizador de los documentales Perón, La Revolución Justicialista y Perón, actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Un hombre absolutamente querible y un hombre muy activo en todo lo que tiene que ver con las escuelas de cine. Se decía, se barajaba la posibilidad de que esta tarde sus restos sean despedidos justamente en la escuela, en la ENERC. El abrazo para toda la familia Getino.